Comisario, Marcela Lidia García, para conocer el parte de prensa de la presente semana. Así que antes que nada, comisario, ¿qué tal, cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Carmelich, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, como bien decíamos, venimos aquí semanalmente para conocer el parte de prensa, la actividad que tuvo policía en los últimos siete días. ¿Qué nos puede contar? Bueno, el día 6 de enero denunció una señora Nancy Lombardi, que en condominio en nuestra ciudad, que en horas de la madrugada, escucha ruidos provenientes del patio de su domicilio y observa la presencia de dos masculinos. Uno de ellos poseía una remera color roja que se encontraban saltando el tapiel de su domicilio. Bueno, se comisiona personal a este lugar y advierte a estos dos masculinos que poseen estas características aportadas por la denunciante, y al ver la presencia policial, arrojan los elementos que tenían en la vía pública y se dan a la fuga, estableciéndose que esos elementos de los que ellos se habían descartado eran propiedad de la denunciante. De evaluaciones practicadas, ese día se llevan a cabo cinco allanamientos despedidas por el Juzgado de Garantías de San Nicolás de los cuales tres arrojaron un resultado positivo se procedió al secuestro de prendas de vestir, tiraron efectivo también de estupefacientes balanza digital, herramientas de mano que se estableció también que eran productos de un ilícito ocurrido el mismo día a la mañana y con otro damnificado. Bueno, se procedió también a la aprehensión de dos masculinos mayores de edad con domicilio en esta ciudad uno de nombre Roberto Blanco por tenencia estupefaciente y Patricio Matius por hurto calificado interviene el AUFICES del Departamento Judicial de San Nicolás estas personas fueron conducidas el día 7 en horas de la mañana y a declarar a sede judicial y a la tarde recuperaron la libertad. El día 7 se toma conocimiento por parte de tres menores de edad que en la avenida Presidente Perón y Circunvalación dos masculinos mayores de edad le habían sustraído las bicicletas bueno, ellos los describen se comisiona personal a las inmediaciones y visualizan a estos sujetos que llevaban las bicicletas con similares características a las denunciadas como sustraídas y se procede a la interceptación de los mismos quienes resultan ser dos ciudadanos mayores de edad con domicilio en San Antonio de Arico uno de ellos Alejandro Ríos y el otro Rodrigo Fernández son personas de 20 y 22 años bueno, se procede al secuestro de las bicicletas se las entrega a sus propietarios y se instruye una causa por hurto interviene el AUFIC número 6 del Departamento Judicial de San Nicolás el día 8 en horas de la mañana tomamos intervención en un accidente de tránsito en la avenida 29 de Junio entre Alén y Mitre donde por causas que se tratan de establecer un automóvil marca Citroën modelo Picasso conducido por un señor domiciliado en esta ciudad Maximiliano Ariel Barroso en viste a tres personas de sexo femenino menores de edad una de ellas perdiendo la vida las demás están hospitalizadas y bueno se elaboran actuaciones por homicidio y lesiones culposas e interviene el AUFIC 6 del Departamento Judicial de San Nicolás en el día de ayer tomamos conocimiento por parte de una empleada de la estación de servicio de la parada 157 en La Luisa que había sido abandonado un arma de fuego en el baño del lugar se comisiona personal policial del lugar y se constata que dentro del baño si hay un arma de fuego marca Glock tipo pistola calibre 9 milímetros con su cargador colocado sin numeración remarcada se procede al secuestro de la misma posteriormente se identifica al propietario que resulta ser un ciudadano de nombre Pedro Chiopieto domiciliado en Capital Federal que se hace presente en el lugar de manera espontánea y manifiesta que se había olvidado el arma se procede a la aprehensión del mismo por protección de arma de fuego y interviene la UFI número 6 del departamento judicial San Nicolás esta persona recupera su libertad posteriormente por no tener antecedentes y el arma tampoco tiene pedido de secuestro esto es lo que ocurría comisario en los últimos 7 días como bien nos contaba usted el hecho obviamente que es la noticia más notoria es este accidente lamentablemente que ocurrió en las minas horas el día de ayer donde lamentablemente repito una joven de temprana edad en otra ciudad termina perdiendo la vida si es el hecho más lamentable que tenemos con el parte de prensa un homicidio culposo un homicidio un homicidio y lesiones culposas no es cierto realmente le damos las condolencias a la familia y a todos sus allegados sus conocidos una chiquita lamentablemente perdió la vida en un accidente de tránsito Comisariamente que está la justicia trabajando en este tema con todo lo que tiene que ver con las pericias del caso para saber cómo ocurrió todos los pormenores de la causa Sí, así es al lugar del hecho baja de manera inmediata el perito accidentólogo planimétrico del Departamento Judicial San Nicolás hace las pericias correspondientes el vehículo se encuentra secuestrado a disposición de la UFI número 6 y esperar directivas por parte del fiscal Bueno Comisario como decíamos hay muchas cosas por preguntar pero creo que usted no tiene las respuestas para este caso la actuación policial se hizo aquí en la ciudad en lugar del hecho y después ya no depende de la Comisaría local como pasa siempre pasa a manos de la justicia el Departamento Judicial San Nicolás es quien se hace cargo de esto Así es nosotros hacemos los relevamientos convocamos al personal idóneo para que realice las pericias se llevan las muestras de sangre orina a los lugares que corresponden y después todo queda en manos de la justicia en este caso de la UFI 6 Bueno perfecto Comisario dejemos de lado este hecho porque sabemos que no da para más lamentablemente es un hecho que ocurre en las calles de la ciudad y sobre todo el desenlace de esto la pérdida de la vida de una joven de muy corta edad de nuestra ciudad Respecto a Comisario tiene que ver con el tema de los surtos que también usted hacía mención gente que se dedica a ser de tipo de ilícitos bueno gracias a Dios fueron aprendidos por la labor policial en ambos casos Así es bueno en realidad se realizaron más allanamientos en un total de 5 y hubo 2 aprehensiones para nosotros esto es importante se han recuperado algunos elementos que han sido sustraídos y también se secuestró también droga y elementos balanza y otro tipo de cosas que se utilizan para fraccionar este tipo de estupefacientes con la aprehensión de ambos masculinos Igualmente seguimos trabajando porque hay más por hacer y bueno seguimos trabajando en los mismos casos y otros casos que también tenemos sin todavía resultado positivo Perfecto Comisario creo que está todo dicho ¿Algo más por agregar respecto a la información que usted nos brindaba? No después el fin de semana salvo esta complicación del día domingo a la mañana estuvo todo tranquilo así que bueno vuelvo a dar mi pésame a la familia de la chiquita y bueno estamos con ellos que los acompañamos en el dolor otra cosa no podemos no podemos decir Comisario mil gracias por su atención como siempre por la deferencia por su buena predisposición y confianza para con nosotros y bueno si es que nos estamos viendo en el transcurso de la semana si es que ocurre en algún hecho en elatorio van a ir a visitarla y si no caso contrario la semana venidera como no nos estamos viendo Comisario mil gracias por su atención como siempre así pasaba el comisario Marcela García dialogando a nosotros en la mañana de hoy dándonos a conocer el parte de prensa policial semanal con toda la actividad de la policía de los últimos siete días Alfonsina vos en estudios